En este canal yo comencé una cruzada, cruzada que a cada comentario, tanto positivo como negativo, se va haciendo más personal. Creo que no es un secreto para nadie mi admiración por el gran infravalorado de la saga Call of Duty, el Call of Duty Ghost, pero mi fanatismo y cariño por este juego no ciegan mi juicio, como dicen algunos, y es por eso que hoy estaré haciendo un exhaustivo análisis de por qué Call of Duty Ghost fue más importante para la saga que el gran sobrevalorado, Black Ops 2. Reconozco que en el título hice alguito de trampa, pero de alguna manera tenía que llamar su atención, así que sin más, comencemos. El primer punto por el que considero a Call of Duty Ghost superior a Black Ops 2 es el contexto por el que se encontraba. Déjenme pintarles un panorama, en el 2012 la gente no lo sabía, pero estábamos saliendo de la época dorada de Call of Duty, cada vez más gigantes aparecían en el mercado para tratar de robarle popularidad al juego, tanto clones como inspiraciones. La saga venía de sus puntos más altos en ventas, con Modern Warfare 3, y si bien Black Ops 2 no llegó a tanto, no tuvo malas ventas ni de lejos, pero cada vez se iba sentando más un prejuicio sobre la saga para aquellos que estaban por fuera, y es el típico grupo de argumentos que describen a Call of Duty como una saga superficial, sin nada que aportarle a la comunidad del gaming, y con una base de fans sumamente tóxica. Tengo que decir que estas críticas están hasta cierto punto en la verdad, en lo cierto, en su mayoría lo eran realmente. Modern Warfare 3 es recordado por ser el nacimiento de los camperos en la saga, nunca habíamos visto esa modalidad de juego tan extendida como se vio hasta Modern Warfare 3. Los zombies de Black Ops 2 estuvieron a punto de ser los peores de la historia de la saga, hasta que llegó Buriet y levantó el nivel, y ya no les hablo de mob de The Origins, que se encargaron de llevar el modo a lo más alto. Pero, hablando de la campaña, el modo principal de cada juego habían sido realmente malas. Warfare 3 no mejoró en nada a su antecesor. Es más, disminuyó notablemente la calidad narrativa que ofreció el Warfare 2, reemplazándola por escenas que, si bien son rimbombantes y están bastante bien, no hacen más que confirmar las sospechas de que Call of Duty se estaba volviendo una mala película de Hollywood. Y Black Ops 2 no lo hizo para nada mejor. Es verdad que Menéndez es de mis villanos favoritos de toda la historia de los videojuegos, he de decir. Pero el trato que se le da en la tan criticada campaña del futuro opaca totalmente su actuación tan destacada en la campaña de los ochentas. Y no me malentiendan, por favor, yo adoro estas campañas. Incluso diría que son las campañas a las que más tiempo les he dedicado, porque son increíblemente divertidas. La cosa es que, viendo todo con un ojo más crítico, puedo ver todos los errores que cometieron en estos juegos, que serán explicados al 100% en su propio video, claro que sí. Aquí los trataré simple y superficialmente. El caso es que vemos una tendencia clara. Mientras más aumentaba la calidad del multijugador, la del resto del juego disminuía notablemente. Es aquí donde aparece el protagonista de este video. El juego tenía un panorama complicado. La saga Modern Warfare había terminado por todo lo alto en términos de marketing. Y sacar un Modern Warfare 4, haría varias cosas. En primera, vender mucho, porque vendería mucho. Pero no haría más que dar una declaración hacia los fans. Y es el afán de Activision por obtener dinero a costa de nosotros. Entonces aquí Infinity Ward tomó la decisión correcta. Abandonar la saga. Lo bueno de esta decisión viene dada por dos factores entrelazados uno con el otro. El primero es que esto les daba una libertad creativa brutal. No había límites. Podían hacer un nuevo universo desde cero. Ya que el siguiente factor es que la saga Modern Warfare como tal no vería su estatus afectado. Este juego podría ser el peor en ventas en calidad y la trilogía original. El bebé mimado de Infinity Ward seguiría intacto. Entonces, lanzándose al agua, sacaron al mercado Call of Duty Ghost. Juego del que no tengo que explicar sus resultados a nivel monetario, pero lo que sí quiero abordar es todo lo que le dejo a la saga. La campaña de este juego es sencillamente brillante. Es una completa joya para lo que la saga Call of Duty nos tenía acostumbrados. Y lo primero que tengo que destacar es, aunque les parezca raro, el sentimiento. Para nadie es un secreto que Call of Duty ha basado sus campañas, al menos hasta ese momento, en la frialdad. Exceptuando muy pocos casos, nos habíamos encariñado de personajes. Nos habían mostrado situaciones en las que se sintiera amor y preocupación real entre los personajes. En cambio, esta campaña basa su calidad en el sentimiento, en transmitirle algo al jugador. El ejemplo más claro son los protagonistas. Logan Walker no pronuncia ni una sola palabra a lo largo del juego, a diferencia de su hermano Hesh, que es quien lo narra todo. Pero la conexión entre estos dos es única. Hay misiones en la que no tenemos más que a Hesh. El detalle de que tome esa escopeta de la que otrora fue su casa es un detalle tonto pero bonito. Es una tradición gringa eso de tener armas en la casa, por eso nosotros no lo entendemos tanto, pero ahí está. La relación con Elías es más de lo mismo. Me he fijado que es el personaje con el que menos misiones hacemos, pero sin duda alguna la escena de su muerte fue de las más dolorosas que hemos visto en toda la saga Call of Duty. Es una escena cruda, dura de ver, muy dura en serio. No sé ustedes, pero yo tengo una buena relación con mi padre, entonces ver esto me golpea aún más en serio. Y el final ya es de esos que te rompen el corazón. Es un final muy agridulce, más agrio que dulce. Porque sí, se ganó la batalla, pero ¿a qué costo? Es un final duro, no me gusta. ¿Y saben qué es lo mejor? Que no es un final a elección. No es como la basura de final de Black Ops 2 donde Menéndez sin razón alguna mata a Woods y se suicida, que es una idiotez total. Aquí tenemos en cambio un final coherente, que fue trabajado con escenas previas que le dan mucho sentimiento a la campaña, porque nos iban a hacer esperar al Call of Duty Ghosts 2 para continuar la historia. Y sin duda no iba a ser lo que esperábamos, pero de esto hablaré después. En Black Ops 2 yo me sentí personalmente timado, ya que fue un juego que no construyó del todo bien lo que pudo su trama. Y el ejemplo es esas misiones secundarias, si le quieren llamar. Como por ejemplo, obtener datos, interrogar a Kravchenko para que hable de los topos de la CIA, o rescatar los documentos de la finca en llamas de Menéndez. ¿Y todo eso para qué sirvió? ¡Para nada! ¡Para nada! Es como si estas misiones secundarias que tienen las misiones principales no sirvieran de absolutamente nada. Como por ejemplo Tian Shao. Al final lo matamos igual, bien o mal, pero lo matamos. Es como si en la última decisión no importara nada. Es verdad que el final con Mason tiene una construcción excelente y un desarrollo brutal. Pero es el final canon del juego. No podía tener menos de eso, la verdad. Pero si echamos la vista a Call of Duty Ghost, todos los detalles son construcción, pedacito a pedacito, personaje a personaje. Lo más claro es el interés personal que demuestra Rork en Logan y que construye misión a misión. El misticismo y la épica alrededor de los Ghost. Lo imponente de la federación. Las últimas misiones son el resultado natural de toda la campaña. No se siente apresurado, tal y como le pasó a Black Ops 2. No sé si ustedes lo notan, pero hay muchas similitudes entre ambas campañas. Por ejemplo, en determinado punto de la campaña, ya llegando al final, tenemos esta misión en un barco que se está derrumbando. Y luego llega el final. Pero es que en Black Ops 2 el final se siente apresurado. El final llega justo cuando el juego está alcanzando su punto de calidad más alto. Es ridículo. En cambio, el final de Call of Duty Ghost llega cuando tiene que llegar. Tomando el satélite de la federación y ganando la batalla. Es ideal, porque ya nos habían hecho la construcción del argumento del satélite. Pero además, este final tiene chispa, tiene sentido y es un cliffhanger tenaz. Tenaz. De los mejores que yo he visto en los videojuegos, a decir verdad. Obviamente lo sé. La saga ya tenía personajes buenos. Hay dos ejemplos excepcionales de personajes excelentes. Pero tenemos que sernos sinceros, y es algo que hemos hablado en el canal, aquí en los comentarios. Durante toda la saga, no hemos tenido más que personajes de papel, sin dimensiones. Hay muy pocos que se salen del molde. Hay unos que tienen carisma natural. Hay otros que son muy buenos. Tal vez, por ejemplo, Reznoff sea el mejor protagonista de toda la saga. Pero claro, hasta donde sabemos, en Black Ops 1 salió en dos misiones. Y ya. Y después creó el hueco argumental más grande de Black Ops. Fue más bien poco lo que nos dio Reznoff. Y más fue su leyenda. En el caso de Ghost de Modern Warfare 2, que yo reconozco como otro de los mejores personajes, en Modern Warfare 2 no hizo absolutamente nada. Nada. Solo nos dio su muerte, que fue un momento memorable, pero nada más. Tuvieron que venir a unos cómics para demostrarnos quién era Ghost y darle sentido a su historia. Pero dentro del juego no contaron nada más. En Call of Duty Ghost tuvimos personajes con historias, con sentimientos, como dije antes. Hedge nos dice sus pensamientos todo el tiempo. Se expresa. Y esto es agradable, en serio, porque lo conocemos. Tenemos a alguien por quien preocuparnos y que a su vez se preocupa por nosotros. Y esto está bastante bien. Es lo ideal en cada personaje. Si lo pensamos bien, los personajes anteriores de los COD se salvan por muy poco. Si la muerte de Soap duele en Modern Warfare 3, es porque lo habíamos manejado en el Call of Duty 4 y en Warfare 2 también, más o menos, además de que fue nuestro instructor en cierta parte del juego. Entonces, ver su evolución y esos detallitos están bastante bien. Pero Soap no es un personaje brillante por ser este personaje lleno de grises, con matices, con motivaciones o con ideas. En ese sentido, Yuri es mejor personaje. Esa introspección que hace cuando nos revela la verdad de Makarov es mucho mejor que cualquier desarrollo que habíamos tenido hasta ahora en la saga. Claro, mientras no se trate de Price. Y déjenme decirles, ¿a alguien le importa Yuri? ¡No! Lo de Woods en Black Ops 2 tengo que aplaudirlo. Eso sí, en serio, hicieron un gran y memorable personaje, solo dotándolo de un carisma sin igual. Caso que veríamos repetido más adelante en la saga. Pero dense cuenta de cómo los personajes buenos no pasan más allá de algún caso puntual. Creo que la idea de Black Ops 2 era que David Mason fuera el protagonista. Y quien nos importa al fin y al cabo es Woods, entonces no sé qué tan bien lo hicieron. Y yo creo que, por lo menos en Black Ops 2, se debe más a las situaciones que vemos en la campaña, que es el siguiente punto que debería tratar. El guión en este videojuego, en Call of Duty Ghost, me parece algo muy interesante, ya que en vez de ser uno puramente convencional para los estándares de Call of Duty y del medio en general, este propone algo nuevo. Y se los voy a poner en términos de epicidad, en términos de lo legendaria que es cada misión. Si el guión de la campaña de Call of Duty Ghost fuera una gráfica de puntos, se vería más o menos así. Sí, sé que es algo extraña. Sí, sé que es algo extraña. Tiene muchas subidas, muchas bajadas y es muy extraño su funcionamiento. Pero para que entiendan aún más lo extraño del guión de este juego, les voy a poner al lado los guiones, como se verían al menos en una gráfica de puntos de Call of Duty Black Ops 2 y de Modern Warfare 3. En estos juegos claramente se ve cierta evolución. Y aquí quiero hacer un disclaimer que evidentemente no mencioné durante la explicación. Y es que Call of Duty Black Ops 2 tiene dos campañas, más o menos, podríamos decirlo, la campaña del futuro y la campaña del pasado. Entonces, si separáramos las campañas tanto del futuro como del pasado, se verían más o menos así. Evidentemente hay una que funciona, que sigue los estándares normales, y hay otra que no lo hace. Pero esta que no lo hace, lo hace mal. O sea, déjenme explicarles esto. El objetivo de esto es que vean cómo es de distinta la campaña de Call of Duty Ghost a las demás. No necesariamente es mala por tener un guión tan extraño. Muchas películas que hoy son clásicos del cine tienen guiones de este estilo. Como les digo, no es algo ni bueno ni malo en sí mismo. Solo es un riesgo que se toma, porque no es tan fácil escribir guiones así. Dado que si repartes la acción de esta manera tan estrambótica, el espectador o el jugador en este caso puede desconectarse, puede perder el hilo. Pero ahí está la genialidad en este juego. Se dan el lujo de tener una primera misión que pone toda la carne en el asador. Luego una misión mucho más relajada que sirve como introducción al mundo del juego, donde conocemos a los personajes, su situación y todo esto que normalmente se haría en la primera misión del juego. Pero aquí se dan el lujo de hacerlo a posteriori, arriesgándose a que algunos se marchen de la campaña. Pero esto les permite tener un mejor desarrollo en la historia, a cada personaje. Tener esos momentos lejos de la acción, esos momentos de hermanos, esos momentos sencillamente explorando o llegando al objetivo. Es algo que solo un Call of Duty se lo había permitido hasta el momento y es el mejor de todos los tiempos. Pero esto lo retomaré después. Hablando del villano, aquí tengo que ser sincero. Este juego bebe mucho de Black Ops 2, donde nos encontrábamos con Raúl Menéndez, el que para mí personalmente tiene que ser top 3 o top 2 villanos de la saga. Es un personajazo, es una auténtica bestialidad creativa. Se volaron la barda esos degenerados de Treyarch. Ojo con el Menéndez del pasado. Y déjenme ahondar en esto porque no creo que haga un video al respecto, o de pronto sí. El caso, el Menéndez de la campaña de Black Ops 2 del pasado, el de los ochentas, es el mejor villano de la saga Call of Duty indiscutiblemente. Lo tiene todo. Una gran historia, un trasfondo que se nos mostró en otro juego que le da una conexión increíble con el protagonista de su propia entrega y sobre todo con el hijo de este protagonista. Y es una genialidad. ¿Qué me dicen de su conexión con Woods? Su venganza. Ese desenlace tan crudo. Es lo mejor. Juego y juego la campaña de Black Ops 2 solo para repasar estas misiones. Porque ¿cómo se puede hacer algo tan bien? Pues la explicación ya la encontré. Haciéndolo mal. Y es que estamos hablando de Treyarch. Llegó la campaña futurista donde Menéndez no tenía nada que ver con su versión pasada. Pareciera que a los creativos se les olvidó quién era Menéndez. Es como si se les hubiera olvidado al Menéndez que habían hecho un Menéndez humano, un Menéndez latino, un Menéndez con motivaciones que todos nosotros podríamos entender. Y nos dejaron a un asesino. A un viejo senil que nunca supo dejar ir el pasado y eso lo consumió. Acabó con los mejores amigos de Woods. Incluso hizo que matara a Mason, quien era como su hermano. Y además, por si fuera poco, lo dejó lisiado. ¿Y aún así tenía audio acumulado? ¿Cómo es eso? Y lo peor es que lo tomaron de meme. Lo tomaron como si fuera el puto Joker de Joaquin Phoenix. Deformaron su mensaje inicial de venganza contra determinados individuos y lo convirtieron en una basura anticapitalista sin razón alguna que no termina teniendo ningún impacto en el mundo más allá de la mención de un rebelde egipcio. Tomaron su mejor trabajo exceptuando a Víctor Reznov y lo desecharon. Se deshicieron de él. Y es una decisión que al final de la campaña hace mucho daño al consolidado de lo que fue este personaje como tal. Y por eso, no se salva de las comparaciones de Makarov, que si ya vieron mi video analizando su papel como villano, no es más que un loquito. Si bien Rourke no tiene la mitad de carisma y encanto natural que tiene Menéndez, toma las virtudes de este y además arregla sus errores. En primera, Rourke es un tipo de temera. Es un hombre que impone. Ni siquiera teniéndolo amordazado y amarrado a una silla pudimos deshacernos de él. Ni combatiendo dos contra uno tomándolo por sorpresa con un misil satelital pudimos derrotarlo. Ni con Hesh sacrificándose pudimos matarlo. O sea, al final nos secuestra. Es implacable. Ese diálogo con Elías antes de matarlo demuestra todo lo que mencioné antes. Conexión con los personajes principales, carisma, un porqué de su actuar bastante verosímil. Pero además, recuerden que cuando Rourke acabó con Elías, desistió de buscar a los demás Ghosts porque estaba ocupado haciendo cosas de verdad importantes. No tenía tiempo que perder con niños y su gran rival ya había muerto. No tenía por qué llorar sobre la leche derramada. Lo que tenía que hacer era seguir avanzando en su ambición de que la federación dominara el mundo. En cambio Menéndez se estancó en lo mismo de los 80 y creo que eso truncó lo que pudo ser el mejor villano de la saga Call of Duty y sin duda uno de los mejores villanos de los videojuegos. Y ya para terminar de dar argumentos, remitámonos al tercer modo del juego. Extinción. Este modo sencillamente es brutal. Es increíble. No tiene un precedente. Toma todos los elementos que habían hecho a los zombies de Black Ops divertidos y los copia bastante bien, con suficientes diferencias a nivel jugable como los operadores, como el sencillo hecho de que son aliens y cosas así por el estilo, el hecho de darnos objetivos y hace que sean distinguibles el uno del otro. Pero es que además, tal y como con Rourke, corrigieron lo que Treyarch hizo mal. Ya que en primera, la elección de Lore que da este juego es brutal. Tienes todos los audios y cinemáticas del mundo que quieras, donde no te pierdes de un solo detalle de la historia. Tienes un contexto claro. Sabes por qué estás ahí. ¿Qué debes hacer? Ves el avance natural de la trama ante tus ojos. Y lo mejor, lo ves sintetizado en un solo juego. Cinco mapas. En cambio, si lo piensas bien, la historia de zombie comenzó en Black Ops 2. O al menos allí empezó a tomar forma junto con Moon, que fue el último mapa de Black Ops 1. Aquí, en Call of Duty Ghost, hay un inicio, hay un nudo y hay un gran desenlace que abre la puerta a una segunda entrega, que nunca llegó, pero que aún así supieron resolver. Ya que quieran o no, The Beast From Beyond nos da la respuesta definitiva de qué pasó con este universo de aliens. Sin ciclos interminables de mierda. Sin destinos. Sin personajes elegidos por la madre de yo no sé quién. Sin nada. Cruda realidad. Donde los invencibles críptidos dominarán el universo. Para terminar, ya, ahora sí en serio, quiero sintetizar todos los aportes que Call of Duty Ghost hizo a la saga Call of Duty en comparación a Black Ops 2. Para comprobarles que efectivamente aportó más. La campaña de Ghost aportó un salto de calidad tanto narrativo como en la estructura del guión de los juegos que les permitió evolucionar y darnos campañas como estas dos, que son de lo mejor de la saga. Fue una demostración de cómo tratar con respeto a una saga que supo cuándo terminar. En vez de sacar secuelas, una mejor que la otra, claro está, pero que no aportaron nada. Este Call of Duty Ghost aportó el cómo construir un verdadero personaje principal. Cómo crear momentos emocionantes. Aunque eso es ya la marca de la casa de Infinity War. Aportó el cómo crear villanos sólidos. No diré demasiado buenos porque Rourke no es demasiado bueno, pero sin duda es sólido y soporta una entrega. No como el inútil de Dragovich, por ejemplo. Y claro, aportó básicamente toda la estructura de los terceros modos de Call of Duty en cuanto a jugabilidad, repartición del contenido, manera de contar la historia y algo que estoy seguro que a los jugadores de Cold War y Vanguard les encantará oír. Mapas originales, no reciclados de la campaña. En cambio, si volteamos a ver a lo que ha hecho Treyarch, nada ha sobrevivido. Se alcanzó Mason Woods y los zombies. Pero Cold War básicamente descanoniza Black Ops 2 por completo. No siguieron el modelo de este juego para sus terceros modos, cosa que Infinity War sí hizo. Es más, ni siquiera pudieron seguir el trabajo del multijugador que había sido lo mejor que habían hecho hasta la fecha. Ya que si vemos a los juegos que salieron después, ninguno conservó eso que hizo tan especial a Black Ops 2. En su lugar tuvimos juegos que salieron desbalanceados y sin demasiados mapas buenos, o juegos que directamente salieron incompletos y sin propuestas originales. Y claro, el máximo insulto a la saga, al menos de salida. El no tener campaña. Ver a lo que voy, los youtubers grandes se quejan demasiado y hablan sobre Black Ops 2 mucho, que cómo estaría bien un Black Ops 2 remasterizado y no sé qué, hablan más de la cuenta. Pero, ¿alguien se ha preguntado alguna vez por qué no se ha replicado ese éxito? Nadie lo ha hecho. Nadie se ha preguntado por qué el supuesto mejor juego de la saga no terminó heredando más que un nombre que hoy ya está quemado. En cambio, Ghost nos ha permitido tener aunque sea una campaña que respete al jugador a nivel narrativo, no como ciertas otras que ni existen, y nos permitió tener modos de juego sólidos. Sé que en este video dejé por los suelos a Black Ops 2, y si bien era mi intención, creo que se merece un video hablando de todas sus virtudes y de por qué ya un juego como ese no funcionaría en la época actual, que no es del todo culpa de Treyarch. Así que si lo quieren, déjenmelo abajo en los comentarios. Recuerden que aquí le damos su lugar al Call of Duty Ghost y nos agarramos a cuchillo con el que sea por el juego. Ya en serio, muchas gracias por verme, ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho al canal, y sin más que decir, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.